¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición abordamos las oraciones de relativo. Es una edición básica cuya versión extensa puede encontrarse en mi sitio web, sobreimpreso ahora en pantalla. Las oraciones subordinadas de relativo o también llamadas adjetivas están introducidas por un pronombre relativo y además suelen desempeñar las funciones propias de un adjetivo. Fijémonos en estos ejemplos. Alberto es un chico que resulta encantador. Alberto es un chico encantador. Los coches que son potentes suelen ser caros. Los coches potentes suelen ser caros. El libro que doné es muy valioso. El libro donado es muy valioso. En estos ejemplos las oraciones subordinadas de relativo pueden sustituirse por un adjetivo encantador, potentes y donado. Lo que ocurre es que no siempre nuestra lengua dispone de un adjetivo sinónimo de la oración subordinada. Veamos en este sentido unos ejemplos. El espectáculo que vimos ayer fue muy bueno. No existe adjetivo que equivalga exactamente a la oración de relativo que vimos ayer. La negociación que mantenían los sindicatos y el gobierno autonómico ha fracasado. Y en este caso tampoco existe ningún adjetivo que equivalga exactamente a la oración de relativo que mantenían los sindicatos y el gobierno autonómico. Las oraciones subordinadas de relativo suelen modificar a un sustantivo, es decir, desempeñan la función de complemento del nombre y se encuentran dentro de un sintagma nominal complementando al sustantivo que realiza la función de núcleo. Fijémonos. El espectáculo que vimos ayer fue muy bueno. Que vimos ayer está complementando a espectáculo. Es complemento del nombre espectáculo. Por otra parte, el sustantivo al que modifica la oración subordinada adjetiva se llama antecedente. Fijémonos bien en este ejemplo. Los documentos que extravie ya han aparecido. La oración subordinada adjetiva que extravie modifica al sustantivo documentos. Por lo tanto, documentos es el antecedente de la oración subordinada adjetiva. Y por mi parte es todo. En mi sitio web están disponibles más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos, así como de las pruebas de BAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!